¡Suscríbete al canal! 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 roto, pero igual no lo quise dejar, porque dije, bueno, igual es de crayola, de la colección me lo voy a llevar, y vean, este trae la bufanda de crayola, es así, y trae como si fueran los colores al revés, y luego la nariz es una crayola, está precioso, y su sombrerito también, y bueno, este es el 2007, este trae brillo, dice crayola, súper bonito, y encontré a su hermanito, vean, encontré el otro, entonces dije, no, definitivamente me lo llevo, entonces bueno, este está cobradito a su brazo, pero este no, entonces no, está súper bonito, también, es básicamente lo mismo, nada más que en diferentes colores, súper cute, y el siguiente, este, vean, este es un león, y está como que si estuviera como en un circo, porque vean, está como que en la basecita esta, dice crayola, y luego el sombrerito viene siendo un color, y está pintado su pelo, así como que si su pelito fuera morado, está súper bonito, y este es del 2000, del año 2000, son como que cada año sacaron uno, y el siguiente es este, vean, este también es de la colección de crayola, vean, su sombrerito, trae los colores, la parte de abajo, este viene siendo como una sleigh, con los colores de crayola, y vean, la parte de aquí son tres colores, en vez de tabla son tres colores, y este es de 1998, y este cuelga de acá, payasito, y este también es así, trae su trajecito de crayola, y vean, está súper lindo, este es de 1999, supone que es un payasito que está haciendo como, jugando con estas pelotitas, como se le dice, malabarismo creo, realmente se mueve en la llantita, se anda en un uniciclo, 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 ¿sabes eso? y uniciclo, está súper lindo, vean, realmente da vuelta, y este pues es del 99, está súper bonito, me encantó, no, es que este no se para, ese tienes que colgarlo, porque ese no se para de plano, vamos a ponerlo aquí a ver si se ve bien, es un gnomo, vean eso, o bueno, un duende de santa podría ser, pero está súper lindo, vean, sus piernitas son colores, sus zapatos son colores, y su sombrerito es un color, y vean, trae una esferita, y un color así, color oro, este me encantó, y este es del 2001, es como si fuera una caja de colores, me encantó, este definitivamente es mi favorito, y este trae el color oro, porque ya ven que luego el color oro, pues también es con una carayola, entonces me encantó, quiero agregarle el color oro y el no me lo trae, me encanta, ok, y vamos con los otros que encontré, y bueno, oh, me está tolado este, ok, listo, ok, y el siguiente es este, vean, encontré a Winnie the Pooh, está súper linda, Winnie the Pooh, y vean, está regalando su miel, está bien bonito, este es original de Disney, súper cute, y bueno, este es así, me encanta, súper bonito, y este está como súper pesado, este es como de cerámica, algo así, porque está súper pesado, y encontré este de Daisy Tuck, vean, la patita Daisy, súper coqueta que está, vean, con sus botitas, it's so cute, este me encanta, está como si subiera en un, como en un parade, como se dice, un este, como en un desfile, vaya, vean qué bonita está, me encantó este Daisy, creo que es mi primera Daisy, no tenía ninguna de Daisy, que, bueno, al menos no creo, me acuerdo, y el siguiente es este, y este me parece que es de la misma colección de este, como que también está en un desfile, vean, es el, el Goofy, y él está, trae una, como una trompeta, y va a estar como que marchando también, y vean, se puso un pato, se metió ahí en su trompeta, está bien chistoso, me encanta la cara del pato, entonces sí, este lo cuelgas de aquí, y pues ya queda ahí tu esferita, está súper bonito, vamos a ponerlo acá, no se va a detener tampoco, vamos a acostar, y pues eso ya fueron todas las esferas que encontré, ah, también encontré esto, ya ni les dije, pero, no es de Navidad, pero vean, este es de, ah, Living Family, son unos zapatitos, entonces bueno, me los traje para poner ahí en mi casita, de hecho de estos tengo unos, y pues me gustan, entonces encontré otro, y dije, no, siempre lo voy a llevar, de hecho era lo único que tenían así, como que de esto, entonces me traje ese, pero sí, pero bueno, eso fue lo que compré el día de hoy, este es el haul navideño del día, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito, yo en esta ocasión definitivamente el gnomo me encanta, me encanta el payasito también, pero creo que en esta ocasión el gnomo es mi favorito, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima, bye mis hermosos, déjenme saber cuál fue su favorito.